Para hacer la blusa doblamos la tela con el derecho enfrentado y en el doblez ponemos la camiseta de tirantes doblada por la mitad. Sujetamos con los alfileres y si te fijas dejo la parte de los tirantes fuera de la tela. Esto es porque le vamos a hacer los tirantes. En la parte del costado le vamos a dar dos centímetros de margen para darle un poco más de holgura pero esto irá en función de la camiseta que vayas a utilizar. Cortamos dejando margen de costura. Para que te hagas una idea a la hora de hacer los tirantes, desde el escote hasta el final del tirante hay unos 11 centímetros más o menos. Vamos a utilizar esta pieza para cortar otra igual. Así que vamos a doblar la tela y en el doblez ponemos la pieza del top. Cortamos siguiendo el contorno. Tendremos dos piezas. Como la tela que estoy usando es gasa, voy a cortar dos piezas exactamente iguales pero en tela de forro. Doblamos la tela de forro y en el doblez ponemos una de las piezas del top. Cortamos para obtener dos piezas iguales, que podrían ser las dos piezas delanteras por ejemplo. Las dejamos reservadas y estas las cosemos juntas. Hacemos el mismo proceso para cortar otra pieza de forro. Estas dos piezas serán las piezas de la espalda. Así que tendremos una pieza delantera de tela de forro y otra en tela. Así como dos piezas de la espalda. Antes de empezar a coser vamos a hacer los tirantes. Para ello cortamos cuatro tiras de tela de 3 centímetros y medio por el largo que quieras los tirantes. En mi caso los he hecho de 45 centímetros más o menos. Vamos a coserlos como si fueran viejas. Así que doblamos uno de los lados hacia el centro y lo mismo con el otro lado. Para doblarlo por la mitad. Ahora a medida que vamos cosiendo vamos haciendo este doblez. El principio es la parte más difícil pero una vez que lo tengas en la máquina ya se va doblando más fácilmente. Llevamos esta parte al centro y lo mismo con el otro lado. Y lo doblamos con la mitad. Hacemos esto mismo con los cuatro tirantes. En cada uno de los tirantes cuando llegues al final hacemos un dobladillo doble. Y así ya tendremos los cuatro tirantes. Una de los tengas ponemos el forro con el derecho hacia arriba, el tirante encima y la tela con el derecho hacia abajo encima. Sujetamos con alfileres para pasar un pespunte recto para unir ambas telas y los tirantes. Proceso en el centro de las dos tirantes por el centro Ramón 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 Jiménez. Saludos en el fondo. Amén. Cortamos el sobrante. Cortamos las esquinas. Hacemos unos pequeños cortes, sobre todo en las partes curvas. Ponemos la pieza del top con el derecho hacia arriba para sacar los tirantes. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Ponemos la pieza del top con la otra pieza. Para montar el top abrimos una de las piezas con el derecho hacia arriba, como estás viendo. Dejamos los tirantes en el centro para no coserlos. Ponemos la otra pieza abierta como está la anterior, pero con el derecho hacia abajo. Ponemos la tela de gasa con la tela de gasa y lo mismo con las telas de forro. Nos aseguramos que las costuras coinciden. Vamos sujetando con alfileres. Hacemos lo mismo para el otro costado. Pasamos un pespunte recto y un pespunte en zig zag por el borde, o como en mi caso con la remalladora. ¡Vamos un templo! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias por ver el video Planchamos bien las costuras Ponemos el top en su posición y lo planchamos bien Para pasar un pespunte recto por las sisas y el escote ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente quedará ajustar el largo del top En el forro hacemos un dobladillo doble que cosemos con un pespunte recto ¡Gracias! Para el bajo de la tela, como en mi caso es gasa, vamos a hacer un dobladillo fino Hacemos un dobladillo doble, lo más pequeño que puedas Y lo llevamos a la máquina Como ves con la mano derecha estoy tirando de la tela Y con el dedo índice de la mano izquierda O con el dedo que te vaya mejor Nos ayudamos para meter la tela hacia el interior del dobladillo Vamos haciendo el dobladillo a medida que cosemos ¡Gracias! 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 Y ya tendríamos la blusita terminada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!